¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa, chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Cárdenas con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos hoy en la Copa América con la selección brasileña, ¿vale? Es el último episodio de la temporada y primero de la segunda, realmente, ¿no? Es un poco ahí, sí, sí, está entre medias, ya sabéis Empezamos a finales de junio y acabaremos en julio, si es que pasamos las cosas de grupos Que en principio se debería pasar, ¿no? Con la selección brasileña ¿Qué menos? Tenemos un grupo con Ecuador, Venezuela y Estados Unidos Vamos a ver los otros dos grupos y, bueno, pues vamos a hacer nuestras predicciones Como siempre, ¿no? Aunque ya se ha jugado la primera jornada Grupo A para Uruguay, Colombia, Perú y Bolivia En principio, Uruguay y Colombia deberían pasar, aunque Uruguay ha dejado escapar dos puntos en casa contra Perú, ¿eh? Ojo, ojito a eso Pues en principio Uruguay y Colombia, ¿vale? Aunque hayan empatado sus primeros partidos Grupo B para Argentina, Chile, México y Paraguay México ha perdido contra Chile, así que... Creo que está claro que van a ser Argentina y Chile las que pasen Recordad que también pasan las dos mejores terceras, ¿eh? Hombre, aquí apostaría por Perú como tercera Aquí por México como tercera Aunque ya sabéis que como pasan las dos mejores, pues tampoco puedo predecir cuáles van a ser las dos mejores, ¿no? Eso ya es bastante variable Vale, y aquí nuestro grupo Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos Vamos a pasar nosotros con Brasil ¡Buf! Y como segunda selección no sabría por quién apostar, ¿eh? Creo que va a ser... Creo que va a ser el grupo más igualado en esa segunda planta Porque creo que cualquiera de las tres podría pasar como segunda, ¿eh? Ecuador, Venezuela, Estados Unidos Creo que cualquiera de las tres, ¿eh? Vamos a ver, porque Estados Unidos tiene dos partidos en casa Ecuador uno y Venezuela uno Aunque Estados Unidos, claro, uno de los que tiene que hacer contra nosotros ¡Uf! Pues no sé, no sé cómo va a ir esa segunda planta, la verdad Pero va a estar bastante, bastante disputado Creo que el que más Esta es nuestra selección Pues esta es nuestra selección brasileña No hay mucho más que ver Comenzamos Contra Venezuela en casa ¿Puede ser? Sí, puede ser Tenemos Venezuela en casa Estados Unidos fuera Y Ecuador en casa en la última A ver Podríamos hacer la jugada de ir con los titulares a los dos primeros Y si ganamos, para tercero sacamos a los suplentes Y que lleguen descansados A esa fase final Casemiro y Neymar nos dan la victoria Neymar de penalti Y... Bueno, Casemiro un gol normal, entiendo Sabarino Ha marcado para Venezuela Comenzamos con victoria 2-1 Vamos a ver Ya ha pasado en el Ecuador, Estados Unidos ¿Dónde ha ganado Estados Unidos? Es que es lo que decías Es que... Era un grupo A ver, yo creo que la primera planta estaba clara que Estaba claro que iba a ser para nosotros Y la segunda Iba a estar bastante disputada Ha ganado Estados Unidos Pero quedan todavía dos jornadas Y podría pasar Ecuador O podría pasar Venezuela Perfectamente O incluso podría pasar dos de las tres Si se acaba clasificando alguno como... Como una de las mejores terceras Buen trabajo Vamos a cumplir ¿No se quedó en 15%? ¿O qué es? Voy a leerlo Voy a leerlo Porque lo he quitado así rápido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mantén el incremento de salida de dos jugadores por debajo del 15% Ah, mira, vale Vale, pues me parece... Me parece bastante correcto No me parece tan correcto que haya sonado un móvil Pero sí que me parece correcto eso Vale, bien Pues partida contra Estados Unidos El 11 llega bien Más o menos Ya se le nota la edad Pero es lo que decía Si ganamos ahora Estados Unidos Nos quedaríamos en una situación bastante favorable Para pasar 1-3 Victoria frente a Estados Unidos Neymar que falla un penalti O para para Estados Unidos Doblete de Firmino Y un gol de Neymar Pero no es penalti Que fallado Pues nada, pues nos quedamos con 1-3 Ecuador y Venezuela empatan entre ellas Y esto nos da la clasificación Si hubiese ganado alguna de las dos No habría estado yo clasificado Pero me lo habría jugado la última jornada Pero por suerte han empatado entre ellas Y estoy clasificado ya Pase lo que pase ¿Es el momento de sacar a los suplentes? Sinceramente Sinceramente Creo que sí Sinceramente creo que sí Vale, aquí Han muerto ya los jugadores de expresión Porque tengo ya por aquí La plantilla preparada Para ver el tema de los valores Si cambia, si no cambia Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un guardado aquí Vale, con la calma Con la calma Vamos a ir con la calma Hacemos un guardado aquí Para ver qué pasa Para ver qué Es que no sé si el día 30 Puedo meterme a mirar los valores Mira, por un día Los valores de los jugadores no van a cambiar No, por favor Quiero ver mi plantilla de Liverpool Bueno, lo que voy a hacer ahora Es anotar todos los valores Vale, voy a hacer una pausa aquí Anoto todos los valores Para saber Qué jugadores Pues Pierden valor Ganan valor Y todo eso Ya sabéis Así que nada Voy a hacer una pausa aquí Y volvemos ahora Para ese último partido Listo Vamos al partido contra Ecuador Vamos a ir con los suplentes Eh, espérate Con los suplentes del Liverpool No, con los de Brasil Vamos a ir con los suplentes Y que el equipo titular descanse Creo que va a ser necesario Para el resto de la competición Sinceramente Bueno, sabéis que si llego a la final La jugaré, vale Eh, 4-5 Bien Bien, tío Bien, bien, bien Los suplentes han rendido Vinicius ha hecho un hat-trick Se ha lesionado A ver, Jesús Y Firmino ha marcado otro gol más Saliendo desde el banquillo Joder Hipo, tío En serio Hipo 2019 De verdad, tío Para tener hipo De verdad El hipo El hipo es una enfermedad antigua O algo Un estado Que no debería darse ya más Tío En la vida De verdad Está actualizando gusto Porque ya sabéis que para el último día Pues siempre tiene que actualizar bastante Hemos hecho pleno Hemos ganado con los suplentes El último partido Así que perfecto Porque ya ahora Vienen tres partidos únicamente Cuartos en finales Y la final Bueno, miren si Se ha actualizado los datos La verdad Si ha actualizado los datos algún día Pues vendrán Esos Esas eliminatorias Vamos a ver que selecciones han pasado Entiendo que Ecuador no ha pasado Porque tenía solo un punto Y El Venezuela Estados Unidos Pues no lo sé No sé que habrá pasado Pero si ha ganado Venezuela Venezuela se habría colocado con cuatro Y habría pasado Estados Unidos con tres Puede que se haya metido incluso como Una de las mejores terceras No lo sé No lo sé Porque como está actualizando No datos Gracias 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 Vale, fin de temporada Por aquí tenemos Bueno, pues otro entrenamiento más El último Y voy a mirar Puedo mirar a los jugadores, tío Sobre todo los que han vuelto de cesión Porque Hay una cosa ahí Es que los jugadores cuando vuelven de cesión Pueden perder valor Y Y claro No me gustaría que fuese el caso de mis jugadores Aunque podría haberlo sido perfectamente De hecho Creo que no voy a poder ver el valor de mis jugadores En ningún sitio Parece que no voy a poder ver el valor de mis jugadores En ningún sitio Cosa que me jode A ver Por un lado me jode Y por otro me agrada Porque He hecho bien en coger los valores Antes del partido contra Ecuador Pero claro Si yo vas a ver esto Me habría metido desde el entrenamiento Para ver Al menos el valor de los jugadores Que estaban cedidos Porque esos jugadores Que estaban cedidos Y que vuelven al club Pueden perder potencial Porque no es la primera vez que ocurre Vamos a Pasar la temporada Porque no puedo hacer nada Es que no No me da opción el juego Puedo ir a los sistemas de juego A ver Vale Esto si es real Puedo ir a los sistemas de juego Pero es que aquí En los sistemas de juego Yo no puedo ver el valor del jugador Bueno Pues Nos tendremos que quedar así Nos tendremos que quedar así Porque no puedo ver el valor del jugador Por mucho que yo quiera Porque no podemos acceder Al menú de plantilla Ni tampoco puedo acceder a Al centro de traspasos A lo mejor Puedo acceder al centro de traspasos No hay huevos A dejarme acceder Al centro de traspasos No hay huevos Vale Puedo acceder al centro de traspasos Pero ¿Qué hago yo Al centro de traspasos? Aquí no están mis jugadores cedidos No, pero si puedo darle A buscar jugadores Ojo como estamos Liando aquí al juego Ojo la liada Que le acabamos de hacer al juego Para llegar a mi equipo Y ver si mis jugadores cedidos Han perdido potencial Esto es tremendo Lo que acabamos de hacer Acabamos de encontrar aquí Un vacío legal Tío, es tremendo ¿Qué? No puedo buscar los jugadores En mi equipo Anda, anda Anda la mierda Anda la mierda No me he dejado buscar Los jugadores en mi equipo En serio En serio En serio No me he dejado buscar Los jugadores en mi propio equipo Y estos jugadores No aparecen aquí transferibles Ni aparecen transferibles Ni nada Bueno, pues el vacío legal Ha desaparecido Ha desaparecido Ha desaparecido Pintado muy bonito Pues ya no ha pintado tan bonito Pues nada, mira No voy a saber el valor De los jugadores Estos que volvieron de excepción Si han perdido valor Pues han perdido valor Yo no puedo hacer nada Y ya está Y ya está Aquí los objetivos Es que tampoco me voy a dejar acceder A ningún sitio Pues nada Pues se acabó Vamos a cambiar de temporada ¿Vale? Volvemos a cortar aquí Vamos a seguir No, sí, claro Sí, claro Me llegan a estar Y se lía aquí Cambiamos de temporada Y ahora volvemos Con la segunda Segunda temporada Invitación al torneo Por temporada Vamos a coger el más caro Como siempre Bueno, el más caro El que más premio te da Mejor dicho Vamos a ver Qué pasa con los jugadores Los valores Y todo eso Eso puede ser muy interesante Puede ser muy interesante Porque me estoy viendo venir Que todos los que han vuelto De excepción Han perdido potencial ¿Por qué sí? Porque así funciona E.A. Así es E.A. Y bueno, pues Pues voy a echarle un ojo ¿Vale? Voy a echarle un ojo así rápido A los jugadores y tal Y bueno, pues a ver A ver qué ha ocurrido Yo el potencial dinámico He seguido sin tener muy claro Cómo funciona Lo que sí sé Es que Los únicos jugadores Que han cambiado de valor Son los que han vuelto de excepción ¿Casualidad? No es casualidad No es casualidad Y es que los jugadores Que vuelven de excepción Como ya he dicho muchas veces Y he dicho En este mismo episodio Pueden subir O bajar su potencial Cuando vuelven de excepción Sin más Y por ejemplo Tenemos al caso de Woodward Que ha pasado de 3.400 a 4.100 Bueno, ha subido el potencial En principio Tenemos a Curtis Jones Que también ha subido De 950 a 1.100 Tenemos a Wilson De 12.500 a 13.500 Tenemos a Gravara De 1.200 a 1.000 Este por ejemplo Ha perdido Tenemos a Grugic De 14.500 a 18.500 Tenemos a Phillips De 500 a 450 Ha perdido De Haria de 8.500 a 8 También ha perdido Y por último Ojo De 1.600 a 1.700 Esos son los cambios De valor Que ha habido En este cambio de temporada Solo han cambiado de valor Los jugadores Que estaban cedidos Y han vuelto ¿Casualidad? Bueno, no es casualidad No sé cómo funciona El potencial dinámico Igual para el potencial dinámico Los valores no cambian Cosa que me extrañaría mucho Y ya está Eso es lo que hay Es lo que hay, ¿vale? Tampoco tengo mucho más Que comentar en ese sentido Vamos a poner a jugadores A entrenar Ha vuelto Paul Glasser Nuestro Golden Boy Veremos qué ocurre con él Este no ha cambiado el valor Se ha mantenido igual que estaba Veremos qué acaba pasando Con este jugador Vamos a poner a entrenar Por ejemplo a Vandenberg Por ejemplo a Vandenberg Al que no sé si cambiarle El entrenamiento Es que claro Poner a entrenarle A un defensa a esto Pues como que no Se lo voy a poner Se lo voy a poner y ya está Vamos a poner a entrenar También a Izar Ampladu A ver si le puedo poner Algo de pase, tío Porque defensa y tal ¿Dónde defensa? No, no No es que vaya muy fuerte De defensa Vamos a poner a entrenar De defensa ¿Más jugadores para entrenar? Pues no lo sé Wilson ¿Qué potencial tiene Wilson? No lo sé Pero Wilson ha subido Wilson tiene 84 de potencial Pasando, ¿no? Pasando un poco Grugic Mira, Grugic Sí que es interesante Y además ha subido 4 millones de valor Así que es probable Que haya subido su potencial Más jugadores para entrenar Eh... Hoever Mira, vamos a entrenar aquí Jana Hoever Que es un jugador que realmente Tiene un potencial interesante Para ser lateral derecho Quizás no sé qué más media tiene Quizás debería haber puesto a otro Y vamos a entrenar a Bradley Brown Por qué no? Jugador que hemos sacado del filial Que se ponga aquí a entrenar Que tiene potencial De todo en la joven promesa Vale, para dos 76 Al final hay que subir a todos estos Hay que ir subiéndolos poco a poco A todos a 80 No es el objetivo Y de momento Vamos a hacer eso Vamos a avanzar Tenemos partido contra Chile Vamos a ver qué selecciones han pasado Sabemos que Chile ha pasado Evidentemente Pero vamos a ver el resto Vamos a ver el resto que Que son 6 más Son 6 selecciones más Son 8 selecciones en 4-2 de final Vamos a ver qué selecciones nos acompañan En estos 4-2 de final Vinicius ahora mismo está como Pichichi Junto con los Chelsea So, Dybala Y Pimiro Vinicius es que le ha metido A África y Ecuador Normal que esté ahí Esto, bueno, ya sabéis El avance del día 1 al día 2 de julio Es Eterno Es eterno No sé muy bien por qué Vale, vamos a ver ahora Las selecciones Que han pasado del grupo A Del grupo B Y del nuestro incluso Colombia y Uruguay Han pasado del grupo A Entiendo que Perú también Entiendo que Perú con 4 puntos También han pasado Ahora lo veremos Ha pasado seguro Porque México tiene 3 Argentina ha pasado Chile también México con 3 puntos Pues no sé si ha pasado Lo vamos a ver ahora Y México efectivamente ha pasado Venezuela es quien queda afuera Brasil, bueno Nosotros hemos pasado Con 3 victorias de 3 Y Estados Unidos Que ha pasado por delante de Venezuela Con ese empate Vale, pues ahí tenemos las selecciones Colombia, Uruguay, Perú Argentina, Chile, México Brasil y Estados Unidos Son las selecciones De cuartos de final Y aquí vemos los enfrentamientos Colombia, Perú Uruguay, Estados Unidos Argentina, México Brasil, Chile Nosotros lo vamos a pasar seguro Creo que Argentina va a eliminar a México Creo que Uruguay va a eliminar a Estados Unidos Y creo que Colombia va a eliminar a Perú Creo que vamos a pasar las 4 locales No tiene por qué ser así Pero, oye, es mi predicción Y veremos si se cumple o no Aumento de presupuesto de traspasos Ahora Ahora lo veremos Aunque tampoco nos interesa mucho Ya sabéis que el siguiente episodio No lo he comentado hoy Pero vamos Creo que es bastante evidente Que el próximo episodio Va a ser en directo Y va a ser comenzando La segunda temporada A ver Kelleher Ya empezamos Ya empezamos, eh Primera oferta Por Kelleher No se va a ir, eh No se va a ir No se va a ir Pero yo acepto Yo acepto Con la esperanza De que algún día Este jugador se vaya Pero sí, Chile Vamos al partido Jugamos como locales Sí Vamos a ganar 4-0 A Chile Claro que sí Doblete de Felipe Anderson Saliendo desde el banquillo Ojo Termino Vuelve a marcar Cotiño Vuelve a marcar Bueno, no sé si lo había marcado antes Y Neymar Vuelve a fallar un penalti Y eso sí que estoy seguro De que se está cumpliendo Argentina Ha pasado Como había predicho Y será nuestro rival En semifinales Si ganamos Argentina Jugará a la final Vale Esto Esto es así Esto es así No tiene mucho más misterio Melem O Maroni Vamos a entrenar a Melem ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a entrenar a Melem Vamos a ponerle alguno que Que tenga bajito Por ejemplo este Que va muy corto de definición Y es media punta Tío Media punta Tiene que saber tirar Tiene que saber tirar Porque ya va a llegar a posiciones De tiro en bastantes ocasiones Vale Hay interés por Mateta ¿Quién es Mateta? Ofecta por Sakiri A ver Mateta Jan Feliz Mateta Vale Este aquí Creo que lo intentó Fichar Creo que era delantero Y lo de Sakiri Bueno Vamos a delegar De momento Y ya veremos en el directo A ver si A ver si Me dejan Acabar la Copa América Y este jugador Aún no tiene respuesta Cosa que agradecería Acuerdo para la venta de Calleher En 4.50 No se va a ir Todo el mundo sabe que no se va a ir Pero Intentémoslo Otra vez Una vez más Partido contra Argentina Vale Vamos a ver Quien ha pasado La otra semifinal La otra semifinal Que incluso se ha jugado ya Ha pasado Colombia Y Uruguay Y ha pasado Colombia Ha pasado Colombia Eliminando a Uruguay Bueno no se por quien Habría apostado La verdad Ya no voy a decir nada Ha pasado Colombia Ya está Vale Pues si ganamos Tendremos una final Contra Colombia Si perdemos No se si hay un tercer y cuarto puesto Pero si lo hay No lo voy a jugar Sinceramente Yo no voy a jugar Un tercer y cuarto puesto Juego Una final Y para jugar la final Hay que ganar a Argentina En esta Semifinal Os digo en serio Y estaba Bastante convencido De que íbamos a pasar Nos ha ganado Una Argentina Con Otamendi En el centro del campo Nos ha ganado Una selección argentina Con Otamendi En el centro del campo Estos son datos Datos Me ha ganado Me ha ganado Argentina Con Otamendi En el centro del campo Porque ahí está La defensa de cuatro Bustos, Arabia, Pestela Tagliafico Y Otamendi está Por delante de Tagliafico No está jugando Con defensa de cinco Y Otamendi de Cajilero No creo No porque si estuviese Jugando defensa de cinco Aparecería Otamendi Antes que Tagliafico Tagliafico sería El último defensor En ese caso Han jugado con Otamendi Como medio centro defensivo Entiendo En el centro del campo En el centro del campo Cuando Otamendi En el centro del campo O Argentina Me ha eliminado Con un gol de Dybala En el minuto 100 En la prorrogada Sinceramente pensaba Que íbamos A ganar Argentina Pero ya hemos visto Que no ha sido así No voy a jugar En el tercer y cuarto puesto Lo he dicho antes Vuelvo a repetirlo ahora No voy a jugar En el tercer y cuarto puesto Había jugado la final De hecho Estaba convencido De que íbamos a jugar Y a ganar la final Pero no ha sido así Igualsburgo no ha negociado Por Sakiri El Barça se quiere llevar A Cristiano El Barça se quiere llevar A Cristiano Y ojo Yo pido Yo pido Y ya valoramos Si el Barça Está dispuesto a pagar Esas cantidades Vamos al partido Contra Uruguay No hay mucho más Que ver aquí No voy a sacar a los suplentes ¿Para qué voy a sacar a los suplentes? Por lo menos vamos a intentar Acabar terceros Ya que no vamos a ganar La Copa América Uruguay-Balasil 1-3 1-3 Otro gol de Firmino Que no sé si habrá acabado Como pichichir Pero es probable También abarcado Coutinho lo ha hecho También Thiago Silva La que está al parar Uruguay La final Colombia-Argentina Pues entiendo que va a ganar Argentina Y más después Habernos ganado nosotros Entiendo que va a ganar Argentina Esta Copa América Esta Copa América Que ya me la han quitado Aquí ¿Dónde está la Copa América? Aquí Copa América Que final 12 de julio Colombia-Argentina Y como digo Viendo que Argentina No se ha eliminado Cuando también tiene Centro del campo Pues entiendo que también Va a ganar a Colombia Entiendo que va a ganar a Colombia Cuando también tiene Centro del campo Sube Brown Sube Hoever Y yo que voy a avanzar Un día Lo voy a avanzar desde el calendario Para que no me avance más de un día Y en ese día 13 de julio Pues Dejaremos el Episodio de hoy Y comenzaremos el próximo directo Avanzamos un día 13 de julio Se ha jugado la final De la Copa América ¿Quién ha ganado? Debería aparecer aquí Aparece Argentina Ha ganado Argentina No Argentina Cusirma que bueno Esto va a bajar ¿Pero tú crees que Puedes perder eso Como primera noticia? Argentina Ha ganado Argentina Ahí está Ha ganado Argentina ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Cómo ha sido esto? ¿Tenemos resultados? Victoria de Argentina En los penaltis Ha ganado 5-4 en penaltis Pero y el partido ¿Cómo ha acabado? Ha ganado 5-4 en penaltis Pero España ha ganado la Eurocopa Por cierto Dice aquí que ha ganado en penaltis Pero a ver Empate a cero Empate a uno Voy a buscarlo Porque ahí no sé No te lo deja claro Bueno pues nada Pues con esto Vamos a ir dejando el episodio de hoy Argentina ha ganado 5-4 en penaltis 1-1 Ha sido el resultado del partido Tío Eso es lo que quería ver Vale Me he enterado de que ha ganado en penaltis Pero ¿Cómo ha llegado a esos penaltis? ¿Cuál ha sido el resultado? Antes de Esos penaltis pues los tenemos ahí Ha sido un 1-1 Y con esto Acaba la Copa América La Copa América Que pensaba que íbamos a ganar con Brasil Pero esa semifinal fuera Nos ha jodido Nos ha jodido Yo creo que Si esa semifinal hubiese sido en casa Habríamos pasado Es verdad que este año El factor casa Es más bajo que el año pasado Pero Yo creo que en casa se habría ganado Yo creo que en casa se habría ganado Incluso se habría Marcado Los 3-4 en Argentina Pero bueno Se han perdido los semifinales Hemos acabado 3-0 Y con esto dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pues dejad un like Y nos vemos En la próxima ya Con el directo Comenzando la segunda temporada Con el Liverpool Ojo, ojo A lo que se viene Adiós Adiós